A más de cien... O Momentos Momentos, ándale Momentos, va Va, Momentos Va, va, va Pues no se puede, pero tú cántala Esa es una rola del año 2000 Son tiempos tan oscuros Momentos tan difíciles He perdido Todo el tron Dentro yo de pie Llegan ya las musas Ni la inspiración Dentro del camino Si desnabió a mí el suelo Hay errores de Navidad Que nada más es el amor Quiere mi risa Dame la colía Y el loco Puedo estar Minera Vale Oh huh Yo aquí Yo sí Y originando No No, pero los están viendo ahí Esa es la que le canta en el auditorio a su hermosa, ¿no? ¿También? ¿Para y por qué? ¿Para y por qué? Me tomas palabras Te abrace en mi canción Pero no es tan suspiro Esa es la que el viejo callejón El tiempo suspendido Debajo de mi piel Se me peleó la luna De mis manos La dejé caer Hay errores en la vida Que trajaste Es el amor Quiere mi risa La vela Coría Y el lobo Puedo estar ¡Bravo!